Bueno, Carlos, tengo muchos temas que quiero hablar contigo. Quiero arrancar hablando de la posibilidad de que la Corte Suprema de los Estados Unidos tenga que decidir si Donald Trump puede o no ser candidato. También quiero hablar contigo sobre el equipo de campaña Jennifer González, que ha anunciado. También quiero hablar contigo de la posibilidad de que Joe Biden tenga que retirarse. Los números más recientes son dramáticamente malos para él, incluyendo entre el grupo de los latinos. Yo creo que eso es una conversación que el partido de Morada va a tener que tener y parece inevitable que se tenga. De hecho, la única el único cartucho de campaña es que Donald Trump va a prohibir el aborto en toda la nación. O sea, eso es lo que están usando como campaña porque el by the economics no está funcionando. Aunque el soft landing está ocurriendo. O sea, que lo impresionante es que los datos son favorables para poder hacer un planteamiento económico. Pero la realidad empírica de cómo la gente se siente es distinta. O sea, la realidad y el sentimiento es distinto. O sea, la percepción es distinta de la realidad. Y lo mismo pasa ahora mismo con el petróleo. Por ejemplo, dice Donald Trump que él va a regresar. Y lo primero que va a ser como dictador por un día es que aumentar la producción petrolera. O sea, en realidad, Estados Unidos está produciendo más petróleo que ningún país nunca antes en la historia. O sea, ha habido días donde Estados Unidos ha producido 23 millones de barriles, que es una cosa que ningún país está ni cerca. De hecho, actualmente Estados Unidos es el país más productor de petróleo del mundo en este momento. Y es el mayor exportador de gas natural del mundo, pasando a la Rusia. O sea, produce más que Arabia Saudita, petróleo, exporta más gas natural que Rusia. Pero está hablando todavía de que no han hecho suficiente. Imagínate tú. De hecho, Angola acaba de salir del OPEP. Acaba de anunciar que se va a salir del grupo del OPEP porque no le conviene seguir ahí, siendo que están produciendo un millón diario de petróleo, de barriles de petróleo. O sea que de nuevo hay un cambio en el paradigma mundial, pero Biden no ha logrado que la gente perciba que eso que se ha logrado, que son los datos empíricos, sea la percepción. Hablamos de eso ahora. Pero antes el Estado de Colorado ha decidido que Donald Trump no puede correr en la primaria del Partido Republicano en su estado. Entonces el Partido Republicano va a apelar esto ante el Tribunal Supremo. Y además el Special Counsel está pidiéndole a la Corte Suprema que intervenga de inmediato, cosa que típicamente no es normal, donde la Corte Suprema tenga que intervenir para saber si el presidente Trump tiene inmunidad o no en sus actos cuando era presidente de la nación. Y esto pues va a poner obviamente front and center a la mayoría republicana nombrada bajo Donald Trump, tres de ellos por lo menos, a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así que probablemente por primera vez en mucho, mucho tiempo tengamos a la Corte Suprema teniendo que resolver quizás desde el año 2000. No había algo tan importante políticamente para que la Corte Suprema se meta en la elección directamente desde por lo menos en aquella elección de Bush contra Al Gore. Así que, Carlos, ¿cómo tú ves este movimiento donde la Corte Suprema va a tener que resolver la decisión esta de Colorado y que probablemente Michigan se le una? Pues gracias por permitirme y déjame hacer un poco de trasfondo para los que nos están viendo y escuchando. Otra vez, Donald Trump hace historia y es la primera vez que un candidato, sea a una primaria o a una elección presidencial, que es declarado descualificado por la sección 3, al amparo de la sección 3 de la decimocuarta enmienda de la Constitución. Esa enmienda se aprobó después de la guerra civil y esa sección 3 dice que un funcionario que ha sido electo y que ha juramentado proteger la Constitución, si luego incurre en insurrección o participa en una insurrección, estará impedido de aspirar a un puesto público. Y en este caso, pues es la primaria presidencial en el partido republicano. La decisión de Colorado es que cuatro jueces contra tres decidieron que estaba descualificado porque la evidencia es que en enero 6 Trump no solamente participó, sino que instigó a esa insurrección que ocurrió en el Congreso. Bueno, esos son los hechos. Inmediatamente la gente de Trump va en una apelación al Supremo Federal alegando que esa decisión es inconstitucional porque ellos alegan que a Trump lo amparaba dos protecciones. Una, la inmunidad como presidente y dos, la libertad de expresión política que él hizo expresiones como funcionario, como presidente, que están protegidas por la primera enmienda y que no deben ser consideradas insurrección o como parte de la insurrección. Esa es la controversia. Bueno, ¿qué pasa ahora? Bueno, el Supremo Federal tiene que decidir antes del 5 de enero porque es la fecha límite en que se certifican los candidatos de la primaria republicana en Colorado. Y ahí es que se imprimen las papeletas y demás. Así que el Supremo, ahora mismo, esos nueve jueces están deliberando y dilucidando cómo van a resolver. Son nueve jueces de los cuales, como tú sabes, vamos a decir que el juez presidente Roberts es un moderado de derecha, tenemos ahí tres que fueron nombrados por Trump, que son Kavanaugh, Gorsuch y Barrett, y tres liberales. Y entonces tienes a dos que son radicalmente de derecha, que son Thomas y Alito, ¿verdad? Si tú quisieras escuchar mi, digamos, predicción o pronóstico, yo pienso lo siguiente. Yo dudo mucho que este Tribunal Supremo declare a Trump ineligible para estar en la papeleta. porque sería un precedente de unas dimensiones grandísimas que cada vez que hay un lío, porque un presidente dijo algo o un candidato, lo puedan acusar de insurreccionista. Eso a mí me parece que ese tribunal no lo va a hacer. Y mi predicción o mi pronóstico es que van a determinar que no hay suficiente evidencia que en efecto es el artífice de esa actividad y sus reaccionistas, si es que la es, y que él está amparado por unas protecciones de la primera enmienda con los hechos, ¿verdad? Lo van a ceñir mucho a la evidencia. Ese es mi pronóstico, pero todo puede ocurrir, todo puede ocurrir en la viña del señor. En mi caso, Carlos, para mí, yo estoy de acuerdo contigo en que esa va a ser la decisión, pero te puedo decir que a mí sí lo que me parece importante es que Joe, perdón, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, bajo la presidencia de Trump, ya dijo que Donald Trump sí le solicitó evitar la transición de poder pacífica. Y eso para mí es la prueba más fuerte que hay, porque sí, el presidente puede hacer las expresiones políticas que hizo. Hay evidencia que tiende a pensarse o a decirse que sí, el presidente Trump participó de la insurrección. Y toda esa verdad, pues hay unos asuntos de interpretación. Lo que para mí no está sujeto a la interpretación es las expresiones de Mike Pence, que dice que el presidente sí le solicitó directamente a él evitar la transición del poder como presidente del Senado, el vicepresidente de Estados Unidos es presidente del Senado, obviamente, y como presidente del Senado, que él evitara esa transición de poder después de democráticamente haber sido certificado oficialmente el presidente Biden como nuevo presidente de la nación. De todos los argumentos que hay, todos están sujetos a interpretación y todos son sujetos al doble discurso de Trump, porque Trump siempre habla por los dos lados de la boca. Pero hay un dato que indubitadamente está, y es que hay evidencia de que él sí le pidió a Mike Pence evitar esa transición pacífica del poder, lo cual es un acto de insurrección en sí mismo. Habrá que ver si el Tribunal Supremo convoca una vista, lo cual aparentemente no hará. Y entonces, imagínate tú, ver desfilar al vicepresidente de los Estados Unidos diciendo, sí, el presidente demandó hacer esto. Y eso para mí sí es algo que a nivel de la historia, pues no hay forma de tú repudiarlo o refutarlo. Bueno, para añadir al punto que tú traes, que dicho sea de paso, la Corte Suprema, la mayoría de la Corte Suprema de Colorado, dice que hay evidencia clara y robusta de que en efecto él incitó y participó en una insurrección. Ese día, 6 de enero, durante el día, Trump hizo una serie de tweets e hizo expresiones, y varias fueron dirigidas a Pence. Porque recuerda que lo que ocurre ese día, para los que se olvidaron, lo que ocurre ese día es que el Congreso de los Estados Unidos ratifica la decisión que ya todo el mundo sabe que ocurrió. Pero como Trump decía, esa decisión está basada en fraude y en trampas. Quería que Pence no la certificara porque la Constitución dice que el vicepresidente, que es el presidente del Senado, es quien establece la moción para que se certifique eso. ¿Qué ocurre? Yo creo que no hay duda de que Donald Trump quería que ocurriera un revolú allí. Eso no cabe duda. Pero el criterio, y esta es la parte importante, el criterio de insurrección es realmente tumbar un gobierno. Y ahí es que está la parte. Si tú crees que en realidad Trump quería ganar tiempo, retrasar la cosa, o él quería hacerse con el poder como un dictador, un tirano. Esa es la controversia que yo creo que el tribunal va a analizar y no va a llegar tan lejos como a decir que él estaba a cargo de una insurrección. Yo creo que Trump incitó a la insurrección, probarlo es difícil. Obviamente, de nuevo, esa es parte del problema de la libertad de expresión. Tiene cosas buenas y cosas malas. Esta es una de las cosas malas, que se permita la interpretación y por tanto, pues Trump puede, como ha hecho muchas veces, que él no trató de someter o de solicitar ningún tipo de insurrección o derrocar el gobierno. Sí pienso que si la Corte Suprema quiere anularlo, puede hacerlo. Porque hay los elementos para hacerlo. Especialmente si tú sientas a Mike Pence y lo pones allí en una silla y lo interrogas. Y sale la evidencia de que el presidente le solicitó directamente a él evitar esa transición de poder. Eso es un acto de derrocar un gobierno concretamente y de evitar y convertirse en un dictador. Además de los otros asuntos que pudieran argumentarse. Quiero añadir una cosa. Termina el punto que quiero añadir algo. De nuevo, para mí el punto es que yo estoy de acuerdo contigo en que la Corte Suprema y si algo ha sido la Corte de Roberts muy astuta es evitar meterse en el o sea, si algo Roberts como juez presidente ha buscado es tratar de mantener a la Corte Suprema lo más alejado de la política posible. No lo logró en Roberts vs Wade al revocarlo en el caso de Dobbs y él sabe que la Corte está en entredicho y él como persona que piensa en la historia y si algo el juez Roberts ha tenido siempre en verdad bien claro es que él quiere pasar a la historia como un juez presidente importante y de una corte de reputación válida pues él no quiere meterlo en la política así que imagino que está negociando ahora mismo cómo lograr evitar meterse pero a la misma vez resolver un asunto importante así que no sé cómo lo hará. Bueno y tienes tiene un punto ahí yo te iba a comentar que los jueces del Tribunal Supremo son seres humanos que tienen también conciencia política muy clara mira los efectos de que ese tribunal elimine a Trump de la papeleta hay millones y millones de ciudadanos americanos del partido republicano que encuentran que es su derecho a escoger a Trump eso iría a la narrativa de Trump de que aquí hay un complot para sacarlo de la papeleta porque él es el favorito y yo creo que podría tener repercusiones serias y de largo plazo en la paz y en la estabilidad del gobierno de los Estados Unidos porque vas a tener un montón de ciudadanos que se sienten que le han quitado su derecho a votar por su preferido o sea es bien fuerte eso y mira que yo no soy fanático de Trump y tú bien lo sabes y creo como tú que él jugó el juego como ningún presidente lo ha hecho para no transicionar el poder pero ese tribunal yo dudo que haga eso ahora bien por otro lado y lo planteo para pivotear el tema no cabe duda de que esto le conviene a Trump en su primaria porque si él prevalece ahora mismo incluso sus oponentes están diciendo tienen que dejarlo en la papeleta porque no se atreven a decir lo contrario yo no veo como Trump pierde esa primaria si él está compitiendo ahí o sea cada vez se hace más fuerte no Nietzsche sin duda decía político.com que Nietzsche tenía la razón y que la persona que ha demostrado la realidad de cómo el si no me lo que no me mata me hace más fuerte es Donald Trump porque políticamente sin duda él es el epítome de esa frase de Nietzsche planteando que lo que no me mata me hace más fuerte porque es que se hace más fuerte cada vez de hecho te iba a preguntar cómo tú crees o cómo tú ves que los seguidores de Trump al igual que Vivek Ramaswani estén usando el nombre de Nikki Haley ahora Nikki Haley le pasó en casi todas las encuestas está pasando Nikki Haley a segunda posición pasando a la ronda de Santis Donald Trump nombró a Nikki Haley como su embajadora a las Naciones Unidas pero ahora están sacando el verdadero nombre de ella como todo el mundo sabe ella tiene el verdadero nombre de ella de soltera es india es india correcto y el nombre de ella es un nombre bien indio o sea bien de la india sí no podemos repetirlo a menos que lo lejamos porque es india yo no lo sé yo no puedo repetirlo o sea yo tuve que leerlo y lo leí esta mañana de nuevo es como Nirmita Rabuzanda y entonces este Haley porque se casó y el apellido entonces de Casada es Haley así que o sea como tú ves eso Carlos o sea tú crees que eso de nuevo es usar el identity politics de nuevo y eso no le afecta mira Nikki Haley que fue gobernadora fue embajadora a la ONU nombrada por Trump si fuera la candidata republicana sería una candidata muy difícil de ganarle porque primero es mujer segundo es hija de primera generación de inmigrantes indios entonces los demócratas van a tener un problema tremendo atacando a una candidata que podría ser la primera presidenta mujer y minoría o sea y además es una mujer preparada muy inteligente muy articulada o sea ella es una candidata sólida ¿qué pasa? se está enfrentando con Hulk o sea el Hulk de la política Trump no ha perdido dentro del partido republicano nunca ha perdido es una fuerza imparable ¿qué pasa? como ahora ella está despuntando de pronto todos los demás han empezado a sacar lo que nunca se le había sacado de pronto están tratando de cuestionar sus credenciales como americana y que tiene esta herencia india y que espérate que esta no es la persona que yo pensaba porque de pronto Nikki Haley es como tú dices Baktivedanta no sé un nombre raro y eso es una lo busqué para leerlo Nimarata Nikki Randawama Randawa Haley Nimarata Nikki Randawa Haley imagínate bueno y entonces eso es o sea decir que es lamentable es un o sea es un lugar común yo no voy a decir que es lamentable yo voy a decir que es lo típico de lo que le ha pasado al partido republicano que pudiendo consolidarse con un candidato que representa la diversidad de los Estados Unidos que representa que el partido republicano no son unos racistas porque tienen gente como ella lo que han hecho ahora es caerle encima por el mero hecho que es hija porque está criada en los Estados Unidos es hija de indios que vinieron de la India y la realidad es que es es el mal ese es el mal que está comiéndose al partido republicano pero son millones y millones de personas eso es lo que pasa Trump no lo ha dicho Vive Ramaswani sí y también los seguidores de Trump lo están usando este ahora que pasó segundo plano porque pasó le pasó por el lado a Ron DeSantis pues obviamente de hecho te iba a preguntar cómo tú ves el asunto de que Ron DeSantis básicamente acaba de renunciar el jefe del PAC del super PAC que estaba con él o sea eso tiende a sonar que se acabó sí yo creo que Ron DeSantis ya está entrando en la etapa esa bendito en que un paciente pues el médico dice pues hay que ayudarlo y que vaya poco a poco porque no le han dado el memorando de que su campaña terminó su campaña terminó por una razón él todavía tiene seguidores y es gobernador de Florida pero él la expectativa era tan alta que él iba a ser el gran oponente de Trump y que iba a ser la esperanza contra Trump y ahora mismo en las encuestas él está ni siquiera está cerca Nicky Haley le pasó y hay otros que le han pasado y su propio grupo de los que son profesionales ya se están yendo ya le están diciendo mira vente a Florida cógete unas vacaciones yo creo que esa campaña se liquidó y no tiene salvación creo que se acabó Ron DeSantis para este ciclo a mí me pareció que se liquidó pero te voy a decir el día que yo me convencí de que estaba muerto por la pechuga el día que lo vi en el programa de Bill Maher no porque le fue mal sino porque tú ves cuando una persona de extrema izquierda como Bill Maher digo para mí no es de extrema izquierda pero para mucha gente del partido republicano lo ves de repente tú lo ves allí o sea tú estás yendo a shows que típicamente no va alguien que está al frente pues ya tú sabes que tú tú tienes tú estás claro de que se acabó así que tú estoy de acuerdo estoy de acuerdo estás jugando otro juego estás jugando un juego para el futuro porque ya parece que para el presente no es sí estoy de acuerdo contigo y a mí y te voy a comentar algo un poquito de esos placeres raros que uno tiene como ¿verdad? como persona que estudia estos temas yo desde que él se lanzó yo sabía que iba a ser una fuerza importante pero mi mi olfato me decía que Trump se lo iba a comer vivo que Trump no le iba a dar chance y Trump excedió todas mis expectativas no le dio ni la oportunidad de despegar lo liquidó fue Trump quien empezó y él empezó a cometer errores pero es el tipo de cosas que los que no son tan estudiosos de estos temas piensan bueno se ve bien en papel estudió en buenas universidades sí y además además es una de esas personas que tiene o sea que es militar y siempre el hecho de que haya sido un militar lo ayuda o sea yo siempre pienso que la carrera militar te da unos valores pero ni eso logró o sea Donald Trump simplemente se lo comió se lo comió vivo y él no tuvo la capacidad de verdaderamente articular un mensaje que que capturara la imaginación Nikki Haley ha sido más efectiva y además es una persona que que ha podido mostrarse hasta ahora con mayor autenticidad aparte del problema de de Santi es un problema típico de políticos que están son exitosos a cierto nivel vamos a decir que son exitosos en clases doble A pero cuando van a las grandes ligas y tienen que pichar en un juego con 80 mil personas en un parque se ponen nerviosos no tan claros y eso fue lo que le pasó el stage fue muy grande para él vamos a hablar de Biden brevemente la encuesta más reciente de CNBC publicada plantea que está perdiendo hasta en el voto latino y eso sí es verdad que es un poco difícil de creer Donald Trump estaría ganando hasta el voto latino ahora mismo y esa encuesta plantea que Biden estaba a siete puntos arriba hace dos meses y hasta cinco puntos abajo el nivel de aprobación está por debajo del 30% y y esos son pues los hechos no son los datos que plantean estas encuestas tú crees que el partido demócrata va a tener un ejercicio de introspección y pudiera considerar sustituir a Biden como su candidato hay voces que están saliendo tímidas David Axelrod que fue el director de campaña de Obama ha dicho es una preocupación legítima es un problema pero nadie se ha atrevido a decir lo que tú planteas una especie de retiro espiritual mira se puede o no se puede y la razón es que y yo estuve en Washington hace escasamente tres semanas la razón es que los demócratas saben que no hay nadie con la con la estatura política para sustituir a Biden en este momento ni siquiera los que en un momento se hablaron Bernie Sanders ya está de salida Elizabeth Warren esa gente no tienen ya el apoyo se reconoce que la vicepresidenta Kamala Harris no tiene el apoyo a ese nivel de hecho casi como vicepresidenta la quisieran mover pero no se puede porque ya está ya está en la papeleta entonces eso provoca que muchos demócratas digan aunque esté viejo es quien se enfrenta a Trump es el que puede enfrentarlo vamos para adelante la única el único asterisco ahí te lo digo es que tenga un un quebranto de salud importante en cuyo caso pues hay una una razón de peso pero si no es así va a ser él y y mira en otros momentos a él lo descartaron en las primarias pensaban que Bloomberg se le iba a comer y el otro se le iba a comer y y él se limpió todo el mundo porque él es la él es una persona con una experiencia tan y tan vasta que por más viejo que esté yo creo que todavía no ha terminado su carrera yo pienso que si si de vela está tan atrás en las encuestas va a empezarse a haber movimiento en el bullpen y tú sabes que a una persona de 80 años no es que le pueda dar un quebranto de salud que se le puede fabricar así que ya tener 80 años es un quebranto en sí mismo o sea y no y vamos o sea vamos a plantearlo como es yo creo que siempre hay figuras que tú puedes crear una narrativa a su alrededor por ejemplo a mí me parece el propio secretario de Estado que es malísimo como verdad como persona me refiero de en el likeability pero tú la escuchas hablar y parece una persona de Estado o sea hay para mí siempre hay gente que tú puedes crear una narrativa con los ingresos suficientes verdad con la el mismo el mismo asesor de política exterior de los Estados Unidos es fascinante escucharlo hablar es una persona que domina todos los temas de política exterior obviamente no tiene el real politik que es lo que tú estás diciendo o sea no son personas que no tienen o sea van a South Carolina y nadie sabe quiénes son yo estoy consciente verdad de eso y eso también pero mi punto siempre ha sido tú puedes crear una narrativa sobre un candidato en poco tiempo Barack Obama lo logró en poco tiempo o sea esa figura debe existir quién es esa figura yo no lo sé yo no sé si Gavin Newsom que es la persona que todo el mundo habla como gobernador de California pudiera ser esa figura yo no lo sé honestamente no tengo un nombre pienso que Michelle Obama puede ser la candidata obvia pero ella ha dicho que no está interesada pero si le hacen un llamado último minuto mira eres tú o perdemos no sé pueden pasar cosas pero te voy a decir algo Michelle Obama no lo va a hacer por una razón porque ella lo ha dicho y en su biografía lo dice que ella sufrió muchísimo lo que fue las campañas y ella sabe lo que es eso y aunque sea una gran candidata no lo va a hacer el candidato idóneo lamentablemente y el que estaría frente en las encuestas está impedido porque así lo dice la constitución de los Estados Unidos y es Barack Obama Barack Obama es el último candidato que logró una coalición al nivel de que puede enfrentarse a Trump pero la constitución de los Estados Unidos se enmendó para decir que más de dos términos no se puede punto así que no se vayan por ahí Newsom que es de California es una figura que tiene suficiente estatura pero mucha gente piensa que ese tipo de candidato de California liberal es veneno para muchos de los estados swing que que Biden pudo cargar pudo ganar y que podría y que él no estaría en posición yo no creo que Newsom pueda lograr lograr la candidatura yo yo al igual que tú pienso que ahora mismo no pero tú puedes lograr una narrativa en esa dirección nada esa es mi impresión pero obviamente eso es totalmente especulativo así que no sirve seguir por ahí en esta dirección bueno entonces antes de seguir un solo comentario hablando con una de las líderes no voy a decir su nombre pero tú quizás vas a que una de las líderes demócratas de mayor importancia pues nada caso de que estábamos hablando y yo le pregunté así fuera de récord de verdad de verdad Biden va y me dijo con la cara seria es el que tenemos es el mejor candidato y yo voy a estar con él hasta el final pues ya se acabó el evento ese es el mensaje o sea lo que me está diciendo el mensaje es este estamos con Biden el establishment está con Biden bueno es que es inevitable también porque qué vas a hacer o sea qué vas a hacer exacto no hay de otra no hay de otra y te digo algo yo vi a Biden personalmente lo vi yo creo que te lo conté se ve viejo sí se ve viejo se ve viejo porque tiene 80 años y se le nota hay gente que tiene 80 años y se ve más joven pero él se ve se ve su edad pero tengo que decir que su capacidad cognoscitiva su agilidad mental está igual que siempre él a veces se equivoca de palabras pero así era hacía 20 años yo lo vi ágil de mente y muy conciente de todo lo que estaba pasando así que nada yo creo que ahí ahora si se cae y se rompe una cadera se echaba esto de acuerdo de acuerdo este eso es importante porque los presidentes caminan por muchos lugares el otro día el otro día él estaba saliendo de Casablanca yo vi un video que estaba saliendo de Casablanca hacia el helicóptero presidencial y se veía caminando con cierta cuidado o dificultad porque decía si hay un pequeño desnivel en la grama podía caerse y ya se ha caído él se cayó hace como unos años atrás o sea que es un problema si se cayó de la bicicleta cayó de la bicicleta así que nada obviamente esa es una conversación que el partido morata tendrá que tener y también te muestra algo o sea como un partido tan grande de 70 millones de electores que puede generar un líder B o sea who's coming who's the other who's the star del partido o sea no existe esa persona o sea no aprenden de la pelota en la pelota pues tú tienes un buen pitcher pero llega un momento en que tienes un relevista y tienes otro pero ahí hay un solo pitcher tengo uno ¿por qué tú crees eso Carlos? o sea ¿por qué el partido demócrata no logra identificar a un segundo tipo o sea ¿qué le pasa al partido que no logra es una buena pregunta que teniendo tantos millones de electores teniendo 20 y pico de gobernadores teniendo 200 casi 300 250 congresistas y senadores no hay uno que diga esta es la persona que puede ser el sustituto de Biden es una es una pregunta bien válida hay varias explicaciones que yo he escuchado y algunas que yo comparto una primera es que la derrota de Hillary fue traumática para el liderato demócrata al punto que ha generado una especie de guerra intestina en el partido demócrata es decir el partido demócrata debe moverse completamente a la izquierda convertirse en un partido socialista a la Bernie Sanders a la Ocasio-Cortez o por el contrario debe volver a lo que era el partido demócrata de Clinton que es un partido de prosperidad económica y de capacidad verdad de tolerancia pero no a la izquierda más radical y yo creo que eso ha debilitado el liderato demócrata a tal punto que aunque tú por ejemplo dices a Ocasio-Cortez tiene mucha popularidad pero jamás ganaría una primaria por eso que te estoy explicando a la presidencia por lo menos no en estos tiempos así que el único que pudo aglutinar todas esas fuerzas diversas fue Joe Biden y no ha habido uno como él Trump digo perdón Obama Biden y con la salida de Biden ahora mismo el partido demócrata se queda sin un líder claro no tiene mientras que el partido republicano tiene uno tiene a Trump pero si no fuera Trump la gente tiene la mentalidad de que los otros pueden ganar sí bueno o sea honestamente yo pienso que Ron DeSantis es un líder natural y Nikki Haley oye Nikki Haley si ganara esa primaria yo pienso que ella sería bien bien difícil porque imagínate los demócratas con las muelas de atrás van a estar atacando a una mujer inmigrante o sea de familia inmigrante india una mujer exitosa entonces la van a estar atacando una minoría o sea para el demócrata eso es difícil además de que no es tan radical en el tema del aborto que es el tema que siempre se ha usado que se está usando ahora mismo como punta de lanza para poder plantear que Donald Trump no debe ser presidente bueno Carlos hablemos de la primaria del PNP Jennifer González finalmente presenta su equipo de campaña y hoy sale Ángel Sintrón diciendo que básicamente la razón por la cual él está con Jennifer González es porque le temen a la alianza socialista o la como dice Jesús Manuel victoria independentista y pregunta obviamente yo sé que tu hermano está vinculado a esto así que dentro de lo que quieras opinar sobre este tema pues me gustaría saber tu opinión pero esta narrativa del PNP de decir que el segundo lugar va a ser la alianza y básicamente la alianza plantear precisamente que yo soy la segunda fuerza y la única opción de ganarle al PNP y el partido puede seguir diciendo no, no, no nosotros somos la única opción de ganar el PNP eso funciona realmente la gente eso le trabaja bueno lo primero que te voy a reaccionar a esa expresión de Ángel Sintrón es que se nota que llegaron los profesionales a la campaña de Jennifer González te voy a decir por qué y reconozco a Ángel Sintrón como un estratega y un gallo jugado en la política fíjate que el error de Jennifer González es que empezó su campaña con el mensaje de que Pedro Pierluisi es malo este gobierno es malo los PNP han fallado ese era su mensaje y ese fue su mensaje inaugural y por lo cual ella estaba corriendo pero todo el mundo se dio cuenta que eso es malo para ella porque está atacando a los suyos así que hubo unos estrategas que se sentaron y preguntaron cómo salimos de esta cómo salimos de este mensaje anti gobierno que es PNP a mí se me ocurre claro la razón no es que el gobierno sea malo o no es que nosotros somos la fuerza contra la alianza Victoria Ciudadana Pip como se le quiera llamar y de esa manera distrae o de alguna manera pivotea ese supuesto ataque contra Pedro Pierluisi que no es contra él es contra estos que son una amenaza para mí que es la primera señal de que hay un hay un reposicionamiento de esa campaña eso es lo que yo creo y hablando de ese reposicionamiento plantear que la alianza es la segunda fuerza o sea volver a decir la alianza representa el socialismo eso en Puerto Rico realmente funciona ese discurso que honestamente a veces suena bien a la guerra fría a la época de los 1980 pero que ha funcionado en Argentina por ejemplo recientemente con Milley pareciera ser con Milley nuevamente y en lo mismo de Estados Unidos está usando muchísimo ese discurso por ejemplo ahora mismo los anuncios contra los grupos de Donald Trump es mira o sea por ejemplo ahora mismo los anuncios del partido demócrata contra Trump en grupos latinos es mira Maduro Trump está diciendo que va a ser como Maduro Trump está diciendo que va a ser como Ortega o sea Trump va a ser eso es lo que tú quieres o sea ten cuidado Trump va a ser como en caso de los cubanos como lo que está haciendo Díaz-Canel o lo que hizo Castro así que eso funciona ese discurso en Puerto Rico funciona bueno yo creo que habría que medirlo en una encuesta bien hecha pero te doy mi impresión por lo que yo he visto en el pasado la verdadera razón por la cual ese discurso no funciona es inefectivo es que si miras el comportamiento electoral perdón legislativo de Victoria Ciudadana el PIB y el PNP en lo económico prácticamente están en la misma onda y el Partido Popular igual mira mira cuando se presentan asuntos de derechos al trabajador o de aumentos salariales que son se identifican con los socialistas porque eso es para imponerle al capital mayores cargas ¿verdad? entonces mira toda esa legislación quien la para no es el PNP quien la para es la Junta si tú miras la legislación que hoy día sale de la legislatura es socialdemócrata y están de acuerdo tanto los de Victoria Ciudadana como los del Partido Popular y el PNP ese ese contraste en la práctica no existe en Puerto Rico todos son socialdemócrata aquí el único partido que para mí es claramente pro Libre Empresa es el Proyecto Dignidad ese es el único que yo he visto consistentemente que dice no, eso es contra la Libre Empresa eso es contra el desarrollo del mercado y yo me pregunto si realmente es Proyecto Unidad o es Rodríguez Bebe porque es una buena pregunta yo no sé si es una posición del partido o es una posición de ella si es una gran es una gran aclaración porque como me estoy refiriendo a la actividad legislativa pues Rodríguez Bebe es la líder de ese partido en el Senado habrá que ver si ese partido es realmente más pro-business liberal en el sentido económico porque fíjate que es un partido liberal en el sentido económico y conservador en el sentido social esa distinción a veces no se hace como tienden a ser los partidos de derecha europeos y como tienden a ser los partidos de derecha latinoamericanos eso es una tendencia bastante natural de lo natural del asunto de que creemos creen en la libre empresa y creen en la religiosidad o en la moralidad pero por ejemplo déjame hacer una aclaración aquí que alguna gente dice el nombre de Javier Milei y dice no porque Javier Milei es como proyecto de dignidad no señor están equivocados Javier Milei en su campaña que es el nuevo presidente argentino ha dicho que él está de acuerdo con cualquier relación entre hombre mujer 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 hombre hombre o múltiples personas él dice yo no el estado no debería y si hay poligamia que haya poligamia él es tan liberal él es liberal en lo económico y en lo social él dice eso no me debo de meter así que en el caso de mi ley él es un libertarian un libertario es que es liberal social y liberal en lo económico lo que pasa es que como la posición del aborto es bastante parecida a los grupos religiosos pues ahí es donde hay el freno hay el freno sí y bueno y debo decir que él estaba buscando el apoyo de los grupos de derecha conservador o sea le estaba buscando como aliarse al grupo de la iglesia y le dio esa además de que honestamente su argumento es un argumento de que si hay otra vida pues el estado debería proteger esa otra vida así que no es un argumento religioso puede ser un argumento biológico o sea porque hay alguna gente que utiliza la religiosidad como tema para defender su posición en contra del aborto y gente que dice verá es que esto no tiene nada que ver con religiosidad esto tiene que ver con un asunto de biología si hay otra vida pues porque el estado no debe protegerla y eso pues ese es el debate que algunos se escudan en eso otros simplemente genuinamente creen en eso ok Carlos me llevo entonces a la próxima pregunta ¿crees tú que realmente la alianza es la segunda fuerza política desplazando el Partido Popular? no tengo al día de hoy suficientes elementos para poder concluir eso por una razón si miras la encuesta última pública que salió que es la del Nuevo Día esa encuesta no confirma esa hipótesis al contrario reconoce que la fuerza primera hoy en Puerto Rico es el PNP pero no por mayoría por pluralidad entonces luego está el Partido Popular y luego las fuerzas de la alianza aún combinadas no llegan a ser o sea eso está por verse porque yo siempre he dicho esto Jay y tú y yo creo que estamos de acuerdo en esta parte todavía hay una gran interrogante sobre la salida de la licenciada Lugaro del movimiento Victoria Ciudadana si ese movimiento sin Lugaro es capaz de aglutinar lo mismo que aglutinó ella como candidata yo no estoy seguro eso son preguntas para encuestas futuras ah que la alianza y la figura de Juan Dalmau y tengo que verdad siempre hago la salvedad Juan Dalmau es mi hermano y lo amo y lo quiero pero me toca analizarlo es una figura que ha trascendido el PIB se ha ido por fuera de lo que es su partido tiene su propio atractivo se une al movimiento Victoria Ciudadana pues yo puedo decir va a aumentar de la última vez pues sí pero que llegue a ser la segunda fuerza todavía es prematuro para saber no se puede concluir todavía hay que ver yo estoy de acuerdo totalmente contigo y pienso que sí pueden ser la segunda fuerza pero que no lo son todavía y ese es el intento el intento es ser la segunda fuerza política del país y si ves Juan Dalmau lo primero que hace en la entrevista con Metro es decir dos cosas número uno que él cree que se debe crear un tribunal especial para verificar básicamente el tema de los que andaron a Puerto Rico básicamente enviándole un mensaje a la auditoría de la deuda y número dos que él quiere a Alexandra Lugaro en su gabinete esas son las dos propuestas con las que él arranca y eso me hace pensar que él sabe que tiene que enamorar a la alianza o sea que tiene que amarrar la alianza primero y eso obviamente él pudo haber hecho ochenta mil otras propuestas el PIB siempre ha tenido doscientos mil proyectos de ley que presentan rápidos Juan Dalmau tiene la capacidad de presentar muchas propuestas y muchas ideas pero ver que él arranca con esa narrativa en una entrevista con el periódico Metro me parece ser que él sabe que su primera gestión tiene que ser aglutinar o sea fortalecer la alianza porque él sabe que la alianza no es automática y yo creo que eso es algo que le muestra su capacidad verdad como político y es reconocer que esto no es algo que ya está regalado que esto requiere trabajarlo internamente primero para entonces buscar afuera yo creo que tu lectura es correcta y yo la comparto yo creo que el político que entra pensando ay ya yo tengo lo que tengo y esto es no no es así hay que hay que ganarse especialmente esa relación que es novel hay que decirlo esa alianza entre dos partidos es la primera vez que ocurre en Puerto Rico y es la novedad pues va a ser criticada por los oponentes es evidente si yo estuviera en el otro en la posición ahora volviendo al origen el que la campaña de Jennifer que dicho sea de paso hasta la entrada de Ángel Sintrón y el equipo nuevo que yo sé pero no habían mencionado la alianza esto ya es un nuevo diseño te acuerdas cuando yo dije hay que darle reset pues le dieron reset y este es el reset el reset ahora es cambiar el panorama y que Jennifer no es contraria a este gobierno sino más bien que es que ella quiere defender contra este esta fuerza política que es de afuera a ver ok Carlos pregunta ¿verdad? ¿por qué se le hizo tan difícil a la campaña de Jennifer González decir eso antes de cambiar porque eso modestia aparte tú y yo lo habíamos discutido aquí 30 veces casi todos los anistas políticos decíamos mira aquí hay dos alternativas tú puedes ir full frontal o sea irte de frente y enfrentar al gobernador o puedes decir mira yo estoy corriendo porque le agradecemos al gobernador su gestión por el país pero hace falta pasar la antorcha porque tenemos la probabilidad de perder cuando podemos ganar y ganar con más contundencia o sea ese mensaje no es tan difícil de decir ¿por qué se le contó tanto trabajo a la campaña a Jennifer a mí me da la impresión y si estoy equivocado por favor comisionada residente pues corríjame a mí me da la impresión que Jennifer González en la soledad de su entorno está convencida que ella va a ganar esta primaria ella está ella se siente tan y tan confiada que estuvo dispuesta a entrar en una en una campaña contra el gobernador incumbente atacando al gobernador y atacando a su equipo pues porque está convencida que ella está adelante y que esa ventaja no se va a disminuir creo que todo eso cambió con la publicación de la encuesta del nuevo día que cuando miran los números de la primaria están prácticamente parejos y esa encuesta es lo que ha generado esto este nuevo esta especie de reset un equipo no es que ese equipo no estuviera ayudando pero de pronto ahora se anuncia formalmente y un mensaje con un ángulo diferente también a mí me parece que dio trabajo porque la propia Jennifer estaba tan confiada que era no te preocupes esto es lo que hay y yo voy a voy a arrasar y ahora es un cambio no venimos a arrasar venimos a competir porque hay una competencia real y a mí me da la impresión que ya esa gente lo sabe es probable que ella todavía piense que gana como quiera pero esa gente que está allí empezando por Ángel Sintrón saben que esto es una batalla dura y muy difícil muy difícil ok Carlos vamos a otro tema que quería tocar contigo y es básicamente el tema de la junta y de si se van de Puerto Rico ¿por qué tú crees que la junta ha decidido publicar en una entrevista con Robert Mojica el director actual de la junta que no hay presupuestos cuadrados nada con lo cual yo estoy de acuerdo yo no creo que estén cuadrados nada o sea la junta ¿tú crees que quiere quedarse en Puerto Rico entonces? pues no lo no lo tengo claro porque no lo tengo claro porque recuerda que la junta es una criatura congresional creada por la ley promesa y es un consenso es un consenso entre los los que buscaban una solución para el problema de la quiebra de Puerto Rico y los que querían que hubiera controles porque aquí estaba al garete el gasto público de verdad eso era ese fue el consenso yo pienso que si tú hablas en el congreso los demócratas muchos demócratas dicen bueno ya la junta hizo principalmente su función que era prácticamente encaminar el tema de la quiebra hay que devolverle a Puerto Rico sus poderes o sea por lo menos devolverle la práctica del poder sobre la chequera ok te estoy diciendo las cosas como son pero en el fondo Jay fuera de récord ni los demócratas ni los republicanos creen que la legislatura de Puerto Rico está lista para implementar las medidas de control que son necesarias para evitar una segunda quiebra o una situación de vulnerabilidad porque lo que han demostrado es apruébalo y que lo tumbe la junta apruébalo todavía la legislatura no hace un análisis de impacto fiscal antes de aprobar un proyecto todavía el día de hoy no lo hace y la junta se lo pide y se lo pide y no lo hacen porque no quieren porque lo que quiere la legislatura es mirar a la gente y decir yo traté yo traté de aprobarlo yo traté de darte el bizcocho pero me lo quitó la junta y yo creo que más que la junta quiera quedarse es que yo creo que en Washington no hay ambiente para decir la verdad que Puerto Rico puso la casa en orden y están listos para administrarse eso lamentablemente no hay esa percepción de hecho Carlos yo alguna gente quizás no sabe por qué para la junta es tan importante o por qué la ley promesa se pone el concepto de que no solamente es cuadrar los presupuestos sino que además de cuadrar los presupuestos tú tienes que demostrar que puedes ir al mercado y qué es eso de ir al mercado o sea cómo es eso de ir al mercado municipal de bonos para emitir deuda pues eso significa que el mercado te cree o sea no solamente es que tú cuadraste el presupuesto acá porque cuadrar un presupuesto pues es una página de Excel y tú vienes y cuadras débito, crédito es igual a capital activos más pasivos es igual a capital y eso pues cualquiera lo hace el asunto es que el mercado te crea que tú pusiste tus finanzas en orden no meramente el papeleo el mercado es el que decide eso o sea a veces la gente busca un tasador y dice esto vale 50 mil pesos esto no vale 50 mil pesos esto vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por él si yo estoy dispuesto a pagar 30 mil y no aparece ningún otro compadre vale 30 mil aunque el papel diga que vale 50 mil así que exacto cuánto vale tu casa pues lo que esté dispuesto alguien a pagar por ella ah si hay alguien dispuesto a pagar un millón vale un millón si no hay nadie dispuesto a pagar un millón pues no vale un millón así que si el mercado cuando va a Puerto Rico a emitir deuda nueva que me refiero no a deuda de acueductos ni deuda de energía eléctrica me refiero a deuda del gobierno central ya sea cofina o geos el mercado dice yo no le creo a esta gente y tiene que darme una prima o un premium para yo prestarle pues eso automáticamente te hace saber que hay una realidad de que el mercado no te cree y si el mercado no te cree pues no hay un presupuesto cuadrado porque de que te sirve tener el presupuesto cuadrado en los papeles si en el mercado no tienes credibilidad así que nadie te va a prestar así que no tienes crédito en la práctica Carlos no y solamente quiero añadir algo este oye la junta fiscales la que se puso en DC duró bastante tiempo no me acuerdo cuánto pero fueron fue bastante tiempo la realidad es que la premisa de la junta que es una una premisa antidemocrática que nadie se engañe es que un pueblo o los representantes de un pueblo no tienen la voluntad de tomar decisiones que pueden ser francamente difíciles dolorosas para enderezar las finanzas y tener acceso a los mercados y decir mira yo soy responsable ¿qué pasa? hasta ahora aunque ha habido ciertas cosas ciertos pasos todavía la conducta legislativa es la conducta de que la junta abregue yo apruebo aquí ganas un titular la prensa cubre la legislatura quiere darle más salario más beneficio la junta es la que dice no hay chavos o eso no va pero lo que también estás perpetuando es la idea de que si tú dejas a los legisladores la llave de paso se va a abrir sin control no hay una cosa que yo le he dicho a algunos amigos legisladores mira impulsen la idea de que igual que en el congreso que se exija lo que se llama el CBO scoring que es el el congressional budget office en casi toda legislación prácticamente toda legislación con impacto fiscal tiene que tener un número un cálculo del impacto y los mismos legisladores te pueden decir bueno pero enséñame el CBO scoring para yo poder o sea hay una práctica que es una regla y aquí cualquiera se le ocurre una idea y la tiran y no hay ese análisis yo creo que hay que empezar por ahí y va a llegar un momento que la junta se va a ir pero mi lectura es que en este momento en Washington no hay confianza de que aquí fuera la junta los poderes políticos van a ser responsables en la cosa pública en el manejo de la cosa pública ok Carlos por último el gobernador ha dado una serie de entrevistas en estos días donde pues plantea que requiere continuidad el gobierno que la obra se ve y ha anunciado tres propuestas o tres cosas que me parece que demuestran que las encuestas le dicen que se ve distante de la gente número uno su boda número dos el saludo protocolar y número tres la fiesta de reyes ¿cómo tú ves aspectado al gobernador con estas con estas tres movidas que está haciendo y además estas entrevistas donde plantea pues que si la obra ahora sí se ve y que requiere continuidad para evitar el retraso del manejo de fondo la la percepción del gobernador en la parte buena es que se ve como una figura madura o sea es un líder con madurez no se ve un muchacho improvisando y tirándose selfie como otros recientemente que han estado en fortaleza entonces es un contraste que es dramático yo lo he dicho muchas veces puede ser que no te inspire el gobernador pero lo que sí te inspira es que es un adulto manejando temas de adulto ahora tienes otro lado que yo creo que la ha despreocupado y es la parte humana la gente quiere saber que al gobernador le pasa la sangre por las venas que le importa la vida y estos aspectos que tú has mencionado van a eso la boda oye pues la boda es la realidad él tiene una pareja se va a casar si me pones el sombrero de estratega te diría que es una oportunidad no solo por la boda sino que hay precedentes en la fortaleza de bodas fastuosas bodas exuberantes bodas exageradas y yo creo que es una gran oportunidad para una boda modesta para una boda donde tú muestres que eres humano pero no estás allí para para hacer cosas tipo Buckingham Palace tú me entiendes lo que estoy diciendo y eso yo creo que son oportunidades de demostrar el carácter de un líder de un gobernador que tiene moderación que es moderado a pesar de que tiene sangre en la mente Carlos pero tú no crees que lo puede hacer ver como que está tratando de imitar a Jennifer González con su estrategia personal de hacer una boda pública de quedar embarazada de hacer todo esto no sé o sea para mí como que puede hacerlo ver como una oportunidad igual que Jennifer González usando sus circunstancias personales para adelantar su causa política bueno voy a decir algo a riesgo de ser atacado este país le encantan a este país le encantan las telenovelas le fascinan mi mamá ve telenovelas y ella no se avergüenza ella le gusta y si da la casualidad que yo visito a mi mamá y está con una telenovela aunque yo no esté aunque yo no la esté viendo me quedo viéndola porque es es adictivo y ¿qué pasa? pues los políticos saben eso hay que darle drama humano a las cosas pero yo no creo que eso está inventado lo importante es que esté basado en la realidad todo el mundo sabe que Pedro Pierluisi ahora mismo tiene una pareja porque la tiene ha tenido por años él nunca ocultó eso y ahora lo que dice llegó el momento de una boda de casarnos de unir nuestros destinos yo te aseguro que si lo manejan bien eso le va a gustar a la gente igual que le gustó la boda de Jennifer porque es novelería y es una cosa de humanidad mira todo el mundo se puede identificar con un ser humano que se enamoró que tiene una boda porque todo el mundo o conoce a alguien o ha pasado por eso ¿verdad? yo creo yo no creo que van a decir mira se copió porque la vida es así todos tenemos esas realidades pero si hago la salvedad también puede salir mal si no se trabaja bien como digo si hacen una boda tipo Buckingham Palace puede ser terrible porque entonces la gente lo percibe que está usando el poder para esta factuosidad que no es compatible ni con la personalidad de él ni con la vida de Puerto Rico ok Carlos ahora sí es lo último de verdad Pablo José Hernández ha estado planteando que él básicamente que y de hecho también lo mismo su papá básicamente defendiendo a Lela ¿tú crees que eso le funciona a los populares? yo creo que Pablo José Hernández me ha impresionado en su en su entrada al ruedo político como una persona que piensa el juego completo en eso me acuerda a su verdad es una comparación injusta porque conocemos Hernández Colón después de muchos años de éxito pero me acuerda a su abuelo porque fíjate que Pablo José desde el principio dijo si me preguntan a mí yo soy estadolibrista y creo que es la mejor frente a la estadidad y la independencia pero hace la salvedad que él no va a Washington a adelantar ninguna de esas causas políticas él no va a mover el estatus él lo que quiere es que dentro de lo que hay siendo justos con las otras ideologías dentro de lo que hay qué herramientas podemos usar para el desarrollo económico y me da la impresión que él sabe que un estadista puede estar a favor de eso incluso muchos independentistas que saben que la independencia no está a la vuelta de la esquina creo que está logrando dos cosas credibilidad porque en realidad no está ocultando que él piensa que el estado libre asociado tiene todavía la capacidad de mejorar pero posicionarse como una figura no ideológica que no viene a impulsar a rajatabla a cambios dramáticos porque no hay ambiente en Washington me parece bien pensada esa estrategia gracias Carlos como siempre un placer y bueno buen fin de semana bueno no nos veremos hasta bueno creo que nos vemos sabrá Dios cuando pero muchas felicidades a ti por 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 todo cosas buenas y a todo el público que nos ve a través de tus redes gracias Carlos no nos vemos no nos vemos no nos vemos Gracias.